Nos ha reunido, mi persona, mi colega, compañero y amigo Daniel Diver, nos ha reunido con el representante de los trabajadores de Aztec ayer y nos queda en el momento aquí, de nombre del partido MAP, expresar nuestra solidaridad y apoyo total y absoluto con la acción que los trabajadores de Aztec están haciendo. No solamente soy, de nombre de los pueblos, como un partido de pueblo, un partido de pueblo trabajador, nos queremos pedir a los trabajadores aquí en Aruba para no estar solidarios con la acción de los trabajadores de Aztec sobre lo que está pasando con los trabajadores de Aztec. No hay que dictar que los trabajadores de Aztec no tienen beneficio en vista de que los trabajadores de Aztec no tienen ningún don y trabajo o que es derecho para dictar qué es el futuro, la carrera, el futuro beneficio de los trabajadores. En el momento en que el Aztec está haciendo inversión así, en la barcadera, en los pueblos trabajadores. En el momento en que el partido MAP está solicitando al gobierno y al APA para que no haya un proceso de documentación con el proceso de otorgar el proyecto en la barcadera en el lugar de Aztec. Nosotros estamos sumamente preocupados con la información que nos ha recibido de cómo el proceso de obtener en el lugar. No solamente eso, nos queda el contrato que está existiendo entre APA y Aztec. Nosotros comprobamos con la repartición de cómo la repartición beneficia de la barcadera. Y además, nos está sumamente preocupados si un momento nos atiende que es un porcentaje totalmente desbalanceado. Siempre, APA, la lucha para que haya su fair share de infraestructura de APA para que se provee el servicio como puerto, como UAF, a la gente de la economía de Yoruba. Y no por que Sina, en un momento, el Aztec va a aprovechar la ventaja histórica que tiene, el contrato que tiene, para que no haya un dado momento para que parte de un grande de abuelo que nos toca a este patrimonio del pueblo aquí.